A don Manuel Andrés López Obrador, si quiere obrar, digo, si quiere un... Ya ves, obrar bien para el pueblo, si quiere un monólogo. Y le pregunto a cada uno de los cuatro que están aquí este día, ¿quién me legué? ¡Sí! Ok, ok. Y yo digo, oh sí, oh Dios, oh... Madre santa, o sea, madre, ¿no? Mejor, mira, como si no hubiera pasado nada. Además, si yo digo, oh sí, oh Dios, no va a apelar nadie. ¡Oh sí, oh Dios! Casi se me sale, güey. Casi se me está saliendo, ¿eh? Se me salió, sí se salió, sí se salió, sí se salió, ¿eh? Sí, percibo yo un ambiente que sí, como que un espíritu, ¿no? Un espíritu del más allá. ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! ¿Cómo dices? ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! ¿Cómo dices tú? ¡Oh, oh, digo yo! ¿Cómo digo yo? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo digo yo? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Oh, cómo, 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 cómo! ¡Como qué! ¡Oh, oh, 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 oh! Estoy hasta la modder. El otro día estaba viendo una película de terror Y cosa graciosa Ya sabía todo lo que iba a ocurrir Es lógico, ¿sí o no? Yo sabía lo que iba a pasar Porque en todas las películas siempre pasa lo mismo Sabía que la chava golfita, la golfa Iba a parecer estrangulada con su propio Wonderbra También sabía que el chavo sangrón Iba a salir volando por la ventana E iba a clavarse en la antena de su propio bocho Que el jardinero iba a terminar con sus tijeras metidas en la nuca Y una rosa con espinas en el hocico Y que al final la heroína se iba a salvar Matando al asesino Y con todo y que sabía la trama Me dio mucho miedo Me encerré en el baño y me puse a cavilar ¿A poco no cavilan ahí en el baño? ¿Se hace cuenta que estoy así yo así de...? Y estaba yo sentado en el excusado Y decía, los monstruos no existen Los monstruos no existen Los monstruos no existen Los monstruos no existen ¡Cabila, Cabila! ¡Vamos, Cabila! ¡Ay, qué cabiladón! ¡Vamos, Cabiladón! ¡Vamos, Cabila! ¡Vamos, Cabila! Lo entendemos Aparte, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Qué te hiciste, güey? Metía los dedos en un enchufo así ¡Ya me voy, mamá! Es padrísimo estar al borde de tu asiento Con tu novia clavándote las uñas en el brazo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué te pasa, endeja? Dije, endeje Es bonito porque te clava las uñas Y saltas hasta el techo del cine así de ¡Bueno! Y cuando estás en tu casa Estás con el susto Y tocan el timbre en penas Y así ¡Wey! Y todavía Ve tú, Noro ¿Quién es? El de la pizza Que no dicen pizza ese El de la pizza ¿Usted pidió dos pizzas? Y es que cuando ves películas de horror Te traumas Y entonces ya todo te da miedo Así Se van a un corte comercial Y es No te pierdas Canal 5 Seguimos El güey asesino de la casa del frente ¿No? Imagínate los títulos Y entonces vas al corte comercial Y tu novia te dice Me traes un vaso de leche Y tú ¿Qué china? ¿Y por qué se te antojó ahorita? Vas a la cocina Deja Deja Vas a la cocina Por un vaso de leche Y la haces Así aparece Está la cocina así Y la haces Metes la mano Y prendes el apagador Así Y ya que prendió la luz La haces Todo te da miedo Y la haces Ábres el reloj Y la haces Pégala Ay güey O sea Casi casi te imaginas Que te van a brincar Los aguacates Y las cebollas a la cara Para atacarte Así de Bueno ma ¿Qué aguacate? ¿Qué cebolla? Los aguacates no Me estrangulan Los aguacates O sea A mí me están estrangulando Unos aguacates No que me estrangulen Oh Dios ¿Te imaginas? Todo te da miedo Sientes que el jamón Te asfixia Y ve Saltan dos Tres rebanadas De jamón Así Es de puerco Es de puerco Y ya que estás En el piso Con la ropa Así rasgada Inutilizado Por los aguacates Mírate Los aguacates Aquí Los jamones Te tapan la vista Dos chichas Los metidos En la nariz Y así Una coliflora Y de repente Estas así Te quitas Una así Música ¿Cómo es? Y los jamones Casi se oyes El oingong Así Y volteas No No Y ves salir Al pepino Así de No 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 Se acerca Se acerca Se acerca el pepino Se acerca el pepino Mira El cuate estaba aburrido Y hablando por teléfono celular Imagínate El cuate hablando ¿Qué te pasa maestro? Te sientes Es que si tengo diarrea amor De veras Si me viste a cuadro ¿Verdad? Al aire Soy yo Y tengo diarrea Oye Estás en el piso Inutilizado Con dos chícharos La coliflora No El pepino No El pepino No Por ahí No No El pepino ¡Qué pepinote! ¡Qué pepino argentino! Ya cuando estás con el pepino Ya que vengan los rabanitos Ya que vengan los rabanitos Por eso digo yo ¿Verdad que son muy bonitos Las películas de horror? Sí Pues no es cierto No Por eso digo yo Oh sí Oh 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 Lo que sí es neta Es que jamás Las escuelas particulares Y de gobierno Habían expulsado A tantos güeyes En los salones Por hacer al oído Yo Y hacer la almamila Con los maestros Entonces ya es Es ya un problema De seguridad nacional Por eso Para todos los maestros Para todos los maestros Para todo el personal De las escuelas y colegios A los directores Directoras A todo el personal Les dedicamos este Oh digo yo 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 También a mis maestros De primaria También se los dediqué O me acuerdo Los reglazos No los reglazos Y así de Así de que era Lo quitaste Son dos más Y luego te aguantaste ¡Pah! Más de No, así eran desgracias Así de La regla aquí Hijo de Imagínate El día 28 aquí Imagínate Por no decir la regla ¿No? El día 28 En las uñas Ahora lo hace Con el pepino En la escuela Así de Ándale ¿Eh? Señores Para empezar Para empezar Los títulos De las películas de terror Son absurdos Absurdos Idiotas Estúpidos ¿Cómo está eso Del título de La cosa? O sea ¿Qué cosa? O sea ¿Cuál cosa? ¿Cuál? La cosa ¿Qué cosa? ¿Cuál cosa? La cosa Hasta llegas con tu novio Y eres de Mi amor Te va a caer la cosa Y ella así de ¡Ya! ¡Ya no fastidies! ¡Ya! Y tú ¡Uy! La cosa Ahí viene la cosa Y ella es ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué cosa? Y tú Esta cosa Y ella así de ¡Ah! Esa cosita Y luego Entre los cuates Son de agarrar Los títulos Para cotorrear Con ellos Así de Oye güey ¿Ya viste la cosa? Y tu cuate ¿Qué cosa? La película Y no No, la cosa Que se sienta A mi lado En biología Qué vieja fea Y dije ¡Qué cosa! ¿No? La cosa Es una chava horrorosa Así de ¡Ay! ¿Por qué me dicen La cosa? ¡Qué gachos! ¿Eh? No sean así Aparte Me van a poner Un puente ¡Me va a poner Un puente! Estoy chipuelo Pero pronto Tendría un puente Intercalando El monólogo De la semana pasada Otro título Ridículo De las películas De terror Es el de Los tomates Asesinos Tomatotes Que andan Matando No manches Los únicos Tomates Que matan Son los que te comes En los puestos De tacos Porque están Todos puercos Con salmonella Y acaba así De ¡Uey! ¡Uey! Pero con música De terror Así de ¡Uey! ¡Me matan! ¡Los tomates Me matan! ¡Che, salsita Balín! ¡Me muero! Y siempre Siempre sacan Cientos de secuelas O sea, de continuaciones De la misma película Son Los tomates Asesinos Y luego Los tomates Asesinos Dos, tres Y cuatro Luego El regreso De los tomates Asesinos Casi, casi La última versión Es Los tomates Asesinos Hacen salsa Pico de gallo Con sangre de humano En Nueva York O sea ¡No manches! O sea Oye, Jordi Esto parece Una toalla O sea El otro título Me encanta Es el de Sé lo que hicieron El verano pasado La continuación es Todavía sé Lo que hicieron El verano pasado Al rato va a ser Todavía sé Y no se me olvida Lo que hicieron El verano pasado De vacaciones En Florida Ya después Es No se hagan idiotas Todavía sé Lo que hicieron El verano pasado Porque me lo contó Mi cuñado Y el colmo sería Todavía sé Lo que hicieron El verano pasado Entre las cuatro Y cuatro Diez de la tarde En el asiento trasero De un bolche En Florida Con sus primos También está La secuela De Chucky El muñeco Diabólico No Y luego sacan Chucky dos Chucky tres Chucky cuatro La novia de Chucky El sobrino Que hizo la primera Comunión de Chucky Y todo Todo el Gracias Y todo el terror Todo el terror Lo inicia Un mugre mono De este tamaño Más chaparrito Que Aluche El ayudante De tinieblas Y para colmo Mata a todo el mundo Aparece el güey Con un cuchillo De cocina Así de Dame tu alma Y parece Muñeca Lili Lady De antes Así de Hasta se ve Un movimiento mecánico Así de Y todos Le tienen pánico Al enanito Pregunto yo ¿Por qué le temen? Si nomás Es cosa de centrarlo Hace cuenta Gol de campo Así Y nomás le haces Mole Y el güey así Eeeh 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 Santo remedio Ah no Pero ahí andan todos Huyendo del Méndigo mono Ay güey Ay Eeeh O sea no No friegues La gente corre ¿A cuántos kilómetros Podemos correr Por hora? 20 kilómetros Por hora El méndigo muñeco Va a 5 por hora Así Eeeh Lo peor Es que las víctimas Huyen en su carro Así de Pronto Pronto Vámonos a la fábrica Música de muñecos Ahí será el encuentro El encuentro final Música Música de terror Ahí será el encuentro final Vámonos Y cómo llega Pregunto yo Cómo llega hasta ahí El mugre Chucky O sea los güeyes Se fueron en carro Pregunto yo ¿Tomó un pecero? ¿Tomó el metro? ¿Los indios verdes Este Observatorio? Imagínate a Chucky Haciéndole la parada A un taxi Así de Taxi Taxi Y el taxista Imagínate que el taxista Lo ve de lejos Lo ve de lejos Y así le hace Uy un cliente Es un muñeco Todo lleno de sangre Con el rostro quemado Sosteniendo un cuchillo De carne Enorme Y vestido como chabelo Y todavía le hace So que me lo llevo Y se frena así Y le hace Ahora le subas Y luego el chucky Se sube y es Llévenme a la fábrica De juguetes Tengo que asesinar Tengo que asesinar a ciertas personas Y robarle su alma Odio a los niños Y el taxista Pero o sea este ¿Cuánto le cobran normalmente? Porque no sirve el taxímetro Dios mío Gracias Gracias Las víctimas Las víctimas De las películas de terror No gritan Berrean Hasta toman vuelo ¿No? Así que ahora Ven al amigo asesinado Así le hacen No manches ¿Cuándo en la vida real Te asustas así? Nunca eres tan exagerado Eres de Ay güey No manches 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 O cuando Cuando vas por primera vez Ves a tu mujer En tubos y mascarilla Le hace así Ay güey No manches Pero nada más Nada más Ah no En las películas de terror Hasta toman vuelito Toman aire Para gritar más Se llevan las manos Al rostro Pero nada más Le hacen así Tienen que ir temblando Las manos así ¿No? Y el grito ese ¿Qué? ¿Qué? Imagínate que en la vida real Las mujeres gritaban De ese modo Bueno Algunas sí Pero que gritaban Para cualquier cosa Así de Llegarías corriendo Con tu novia Así de ¿Qué te pasó mi amor? ¿Qué tienes? Y ella ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Y ella gritaba Cálmate Y la chava sigue Cálmate 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 Con un bat Cálmate 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 ¡Diabla! Y la chava Es que Es que Cálmate Cálmate La chava Toda madre Perdón Perdón La chava Toda madre Perdón Perdón ¿Qué te pasa? Es que El palito se puso azul Estoy embarazada Estoy embarazada Y el chavo No ¿Qué dirán tus papás? Cálmate La chava Tino Imbécil Cálmate Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me Yo me hago Esta cuestión Este cuestionamiento Yo me pregunto ¿Por qué todos los monstruos? Así se dice, ¿no? Monstruos ¿Por qué hay gente que dice Los monstruos? Es un monstruo Es monstruo Es una monstruosidad Es una monstruosidad Así no está bien Todos los monstruos Asesinos de las películas de horror Caminan como mensos O sea ¿Por qué? Nadie camina cool Así un monstruo No O sea Caminan así Así de Se voltean Y es O sea Y van haciendo ruiditos Los monstruos No hablan Los monstruos son de Con el hacha aquí Le hacen Tienen el hacha aquí Le hacen Oh Dios Todas las víctimas Todas las víctimas Salen corriendo Pero tendidos Así de ¡El monstruo! ¡No, man! ¡El monstruo! ¡Me va a co... ¡El monstruo! ¡Socorro! ¡Alicia, vengan! ¡El monstruo! Y el mon... Y el monstruo El monstruo así de Y con todo Y que el monstruo Nunca tiene prisa Siempre Alcanza a todos los imbéciles Pregunto yo Toma atajos Como el lobo De caperucita O los idiotas Los idiotas víctimas Corren en círculos O por qué Los alcanza Si camina así Apretadito Por eso Los monstruos No usan Los peceros Porque nunca Los alcanzarían Nunca alcanzarían Las víctimas Imagínate un monstruo Queriendo agarrar Un pecero así Y el cuare Y el cuare Estacar con cabeza De cuare Circuito Y el monstruo Sube, sube Imagínate Oye Imagínate el monstruo Imagínate el monstruo Imagínate el monstruo Esperando a la otra pecera Así de Se para y es Va al metro Velódromo Y el cuate No Voy a la villa Pero el caso El caso El caso Es que el monstruo Siempre acaba Acorralando A las víctimas Contra una pared Un árbol O a un precipicio O sea Así de O sea Que están haciendo el precipicio Y dices Nos salvamos Ahora vayamos a casa Y el monstruo Y luego hacen Corre Pero demonios Está el precipicio No Y el monstruo Viene desde lejos Y Y los matas O sea Ahí están Durante 40 minutos La víctima Pudo haber pedido Una pizza por teléfono Primero llegaría la pizza Antes que el monstruo Cambiando de tema Yo creo que Frankenstein Fue el monstruo Que puso de moda Ese caminadito ¿No? Así de Y dijeron Wey Frankenstein camina así Todos nosotros también ¿No? La momia El hombre lobo Drácula ¿Qué otro hay? El monstruo La laguna verde ¿No? ¿De quién? Jason Todos caminaron así Fueron a la misma escuela Que Frankenstein Que por cierto Que por cierto Y para que se cultiven Un poco Allá en casita Y aquí también Resulta que el monstruo Frankenstein No se llama Frankenstein Frankenstein Es en realidad El nombre de su creador El doctor Victor Frankenstein Era Ese es el fantasma De la ópera Es que como dice así El güey dijo Pues será Frankenstein Un cruzadito Se aventaron ahí Era un médico Chiflado Que andaba En los panteones Imagínense Consiguiendo piezas Como si estuviera Buscando refacciones En un deshuesaredo ¿No? O allá en la Buenos Aires Así de Es que ya se descontinuaron Las refacciones De mi gremlin O sea Imagínate al güey Checando cuerpos Levantando lápiz Así de A ver Este brazo Este brazo Está bueno En una bolsa Así de Y la mano así de Era un amante De los jaguares ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, así lo agarraba Así de Esto puede servir Claro Claro, sí Dice A ver Esta pierna Esta pierna Este Este tórax también ¿Eh? Mi buena bubi Dice ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, claro Ah, claro ¿Por dónde? ¿Por dónde mi creación Va a ser del uno? A ver A ver Escojamos uno Y otra lápida así Buscando aparato reproductor De compact disc Y entonces Ay, este no Este no Se van a murar de él Cuando está en el vapor No Hasta que de repente Es Ay, güey Y lo agarra Y es No, no, no Close up, close up Este es perfecto Este es perfecto He encontrado He encontrado He encontrado Por dónde mi creación Podrá ser del uno Es más, hasta Hasta creo que este Me lo ando poniendo yo Señores Cada monstruo Cada monstruo Tiene su tema musical De terror O sea Hablo de la musiquilla Así de que Se oye la musiquilla Y es Y luego, luego Luego, luego Dices Ahí viene el monstruo O sea Cuando están todos En el café Están Sí, ¿cómo estás? Joe, ¿sí? ¿Vas a cerrar hoy temprano? Sí, se aproxima una tormenta Y se oye la música Pero los güeyes No la oyen Y tú en la casa Así estás Güey, ahí va el monstruo Y luego Y la hacen Sí, sí Oye ¿Y piensas vender la camioneta? Y tú dices Güey, ¿por qué no oyen la música? Si yo lo oigo hasta acá Todo el pueblo Entra en pánico Y dice Ahí viene Frankestein ¡Huyen! ¡Huyen! Pero imagínense Si Frankestein Hubiese sido Un Frankestein Mexicano No espantaría a nadie Para empezar En lugar de ser El doctor Frankestein Sería El doctor Francisco Urquidi Pasante veterinario Porque el güey Jamás se recibió Y como en México Siempre quieres hacer Todo con cuates El malvado doctor Urquidi Agarraría partes De sus amigos Así de El brazo de mi compadre Las piernas de mi cuñado Y La cabeza del Sancho Y para traerlo a la vida Le pasaría corriente Pero con la batería De su carro Así de ¡Vamos, vive! ¡Vive! ¡Vive! Y imagínate Y el asistente así de ¡No jala, patrón! Y el doctor Pues bombeale tres veces Y luego le sueltas Y el otro ¡Nel, ¿cómo? ¡Bombéale usted! Y luego como que Y como no jala Como no jalaría Con la energía eléctrica Sería de Pues como dice Mi compadre el judicial Cuando fallan Los electrochoques Pues acudir Al tehuacanazo Y entonces Imagínate El doctor Urquídea Así ¡Vive! ¡Vive! Y el güey ¡Ah! 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 Yo grabé a Dolores Padierna ¡Ah! 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 Confesaría todo el idiota Luego imagínate Son exactamente Diez minutos Para las diez de la noche Estamos en vivo Luego imagínense Al monstruo Suelto en el pueblo Asesinando Y toda la gente Muerta de miedo Así de ¡Wee! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Ahí viene Urquidinstein! ¡No! ¡Urquidinstein! ¡No! Y entra el monstruo Urquídea Escena Con su camiseta De las chivas Pants Sin calcetines Y zapatos De mocacina Así de ¡Ah! Y la música de horror Sería el jarabe tapatío Así de ¡Ah! Y el cuantos Así de ¡Cae en ese mariachi Que vengo crudo! La leyenda Sería así de ¡Oye abuelito! ¿Y por qué El monstruo Urquídea Asesinó A todo el pueblo De Santo Tutilpico El chico? Y el abuelo es Porque tenía Su corazón Lleno de odio Quería vengarse Porque La selección mexicana Volvió a fallar En penaltis Esas serían Las películas Está el caso Del Conde Drácula Que en las películas Del Santro era ¡Dios mío! ¿Qué dice ahí? Alucard ¿Qué significará? Imbéciles Al revés Era Drácula No sé Preguntémosle al santo Y el santo es ¡Qué extraño! Sacaba un espejo Y le hacía ¡Es Drácula! ¡Aroba! ¡No manches! ¡No manches! Adelante Blue Adelante Blue Adelante Blue Aquí santo Adelante Blue Deposita una moneda Para... Está el caso Del Conde Drácula Les decía Que tampoco Pudo ser mexicano Porque para empezar Imagínate Que se te apareciera En medio de la noche En una calle De la Colena Guerrero Así de... Con la capa ¿No? El pelo relamido Así... ¡Alto ahí! Y tú así de... ¿Quién eres? Y el otro... Soy el diputador Dráculín Les voy a chupar todo Hasta dejarlo seco Y tú es... No ¿Nos vas a chupar la sangre? Y el otro... ¡No! Les voy a chupar El presupuesto anual Serían películas mexicanas Actuales En las películas de horror En las películas de horror Nadie sabe Cómo derrotar al monstruo Es por eso Que siempre acuden Con una bruja maldita Que lo sabe todo Esta bruja Vive en una cueva tenebrosa Y entonces Llegan los buenos A consultar a la... La bruja maldita Así de... Por aquí es Son búhos ¿No? Es el güey de... Y por cierto Que por cierto Todo el tiempo La bruja tiene una olla En el fuego Donde prepára Menjurje y medio Siempre está Frente a la méndiga olla Y hasta tiene cara Toda tiznada Por el humo Por el humo Como las jefas mexicanas Que nunca acaban de cocinar Según ellas ¿No? Por eso digo yo Si estamos en pleno siglo XXI ¿Por qué la méndiga bruja maldita No se compra un horno De microondas? Así le queda tiempo Para irse No sé Al club de brujas malditas Total La bruja maldita Siempre ciega Ah, pero eso sí Todo lo ve Todo Todo lo sabe Y qué casualidad Que ciega, ¿eh? ¿Por qué no es sorda? Imagínate una bruja maldita sorda Todos llegarán de ¡Bruja maldita! Venimos a que nos digas Cómo vencer al monstruo Y la méndiga bruja Venimos a que nos digas A que nos digas Cómo vencer al monstruo Que están comidos A todos los niños del pueblo Y el hombre ¡Bruja maldita! ¡Ay, te estoy hablando, bruja! ¡Ay, bueno! La bruja ni enterada, ¿no? Y ahí está En el curja Así le hace Creo que Le puse mucho ajo ¡Ay, mi panza! ¡Ay! Ya cuando están viejitas Así de Y le hacen Cuando están viejitas Es ese Las brujas Cuando están viejitas Las brujas malditas Y entonces Y entonces Todos así de Che, bruja maldita Sorda y flatulenta ¿No? No más Pero por suerte Las brujas malditas Nunca son sordas Son ciegas Nada más Y llega el héroe De la película Desde Bruja maldita ¿Cómo venceremos Al monstruo? Y la bruja maldita Jamás sale de su cueva Pero eso sí Siempre sabe más Que todo el méndigo Pueblo junto Y es ¡Ese monstruo! ¡Ese monstruo Les ha causado Muchos problemas El monstruo Busca algo Que ustedes tienen El monstruo Está cerca Y Y seguirá Asesinando Y el héroe es de Eso ya lo sabemos Bruja maldita Pero ¿Cómo lo derrotaremos A bruja maldita? Y la bruja maldita es de ¡Ah! Te daré un amuleto De ojos de serpiente ¡Cola de rata Y Y pelo de burro! ¡Toma! ¡Toma! Y el héroe ¿Con esto Vencerá al monstruo? ¡No! ¡No! Pero conseguirá Novia ¡Me debes Cien pesos! ¡No! Y el héroe El héroe ¡Bruja maldita! Necesitamos que nos digas ¿Cómo vencer al monstruo? Y la bruja es Tienen 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 que sacrificar ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Los bochornos Tienen que Sacrificar ¡Ah! A una muchacha Pura y virgen Y hasta en el cine Todos la hacen ¡Bota! Y todos se quedan Así en la película ¿Una virgen? ¿Una virgen? Va a estar cañón Y todos voltean A ver a la heroína Que es así toda fresita Y todos Tal vez tú y es A mí no me miren Porque virgen Virgen no soy Pero el héroe Que siempre va más allá Y entonces el cuate Le hace Oye bruja maldita Tú estás tan fea Que nadie se ha aventado Un tirito contigo Para darte pasión ¿No? Nadie ha hecho Un pum pum arriba Ribotota contigo Y ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Primero el perón! ¡No! Méndiga bruja maldita Agárrense a esa méndiga bruja Para atorársela al monstruo En las películas de horror Los asesinos siempre Reviven Mueren Vuelven a revivir Mueren Re-re-reviven Ahí está el caso de Jason Caminando como buen monstruo Así de Y de repente Los cuates son Aquí hay una pistola ¡Rápido! Y se les caen los balanes ¡Rápido! 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 Y le disculpen Y el cuate es Y los cuates ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué pesadilla! ¡Dios! ¡Y dos! ¡Lástima! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¿Y los cuates son de... No puede ser Se levantan Voy a hacer otra vez así ¡Dios! ¡Bueno! ¡Choc! ¡Choc! ¡Ah! ¡Un hacha! ¡Esta hacha! ¡Ah! 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 ¡Engendro del mal! ¡Ah! 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 Y los héroes, oye, todavía los chavos de la película es... ¡No! ¡No! ¡Demonios! Aquí hay un lanzallamas. ¡Ay, casualidad! Aquí hay un lanzallamas. ¡Rápido! Y ve... A tiempo, se acabó. Vayámonos. Veamos a ver si arranca la camioneta. Sí, vámonos. ¿Y tú? Pero me encanta porque... Estás en el cine. No manches. Estás en el cine tú como espectador. Y estás en el cine y ves el reloj y le haces... No, hombre, güey. Este güey no lo matan. Todavía faltan menos 30 minutos, está caos. No, ahorita revive el güey. Ahorita revive. Y dicho y hecho, ¿no? Otra vez la musiquita de Jason. O sea... O sea, ese Jason es más necio que Cuauhtémoc Cárdenas. Imagínense a Cuauhtémoc Cárdenas. Quiero ser presidente. Quiero ser presidente. Oye, se cae Cuauhtémoc Cárdenas y todo. Seis años después otra vez, ¿no? Ya, dejen este güey, se nos van a cavar las balas. Por eso aquí están los cinco puntos de otro rollo. Son exactamente las diez de la noche, el México, claro que sí. Son los cinco puntos de otro rollo para las películas de terror. ¿Quieren más, Manuel Vega? Sí. Sí o no, en las películas de terror pasa que el héroe... No, punto número uno. Rudy. 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 Este es el videoclip de Rudy. A ver, ¿cómo es el videoclip de Rudy? Hola, espérate, espérate, espérate. Pero luego switchan la grúa. Switchan la grúa así y todos en cámara lenta. A ver, ¿cómo es? Todos en cámara lenta. A ver. Ya, ya, ya. Che, videoclip. Videoclip. Punto número uno. Si ves... Si ves a un güey en la noche que se viste de smoking, usa el pelo relamido, trae una capa, trae una capa y no es Drácula, no te asustes, es un mago que anda buscando chamba. Está muy bien. Un chafal, punto número uno. Punto número dos. Punto número dos. Si tu mujer despierta en la noche gritando groserías, babeando y golpeándote como loca, no es que esté poseída por el demonio, es que se clavó un resorte del colchón, del trasero, del trasero. Ay, güey, quítamelo, Eustaquio. Ay, quítamelo. Punto número tres. Punto número tres. Aguas. Aguas cuando tu novio te invite al cine a ver una película de terror, porque lo que quiere es meterte un susto. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Yes. Punto número cuatro. Si tu marido es experto en aplicar electrochoques a los cuerpos, una de dos. O se crea el Dr. Frankenstein o es judicial. Y punto... Punto número cinco. Punto número cinco. Si tu hermana grita y grita como loca, lo más seguro es que se está echando la venganza del pepino tres con su novio. Señores, gracias, gracias.